Edwin, amarte por estos últimos cinco años ha sido mi más grande aventura y estar aquí hoy frente a ti es un sueño hecho realidad. No me cansaré de agradecerle a Dios por ponerte en mi vida. Gracias por amarme y hacerme tan feliz. Desde hace nueve años que te convertiste en mi befo cibernético sabía que eras especial y hoy soy tan feliz por tener al mejor de los amigos. Gracias por inspirarme a ser una mejor persona, por mirarme como lo haces y escucharme y comprenderme a pesar de que a veces estoy medio loca. Mi anhelo es hacerte feliz todos los días. Quiero amarte y comprenderte así como eres tú. Quiero cuidarte siempre. Quiero robarte una sonrisa en estos días que estés triste. Quiero despertar y darte un abrazo todos los días para que todo el día pienses en mí y sepas que cuando llegues a casa estaré esperándote con los brazos abiertos. Porque donde quiera que estés tú, quiero estar yo. No más distancia, no más tiempo perdido. Estoy ansiosa por empezar esta nueva aventura de ser tu esposa. Te amo y prometo amarte toda la vida. Te voy a extrañar en la tempestad y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Miriam, hoy le agradezco a Dios por permitirme estar en este lugar frente a ti y con todas estas personas como testigos de nuestro amor. Prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Prometo siempre mantener esa chispa de sus lindos ojos encendida. Prometo contemplar tu bello rostro todos los días y decirte lo hermosa que te ves. Prometo que siempre serás mi mejor amiga, mi novia, mi amante y mi esposo. Prometo nunca fallarte, siempre serte fiel e intentar ser el mejor esposo que pueda ser. Prometo que cuando tengamos unos edificios, si Dios nos lo permite, ser un buen padre y un ejemplo a seguir para nuestros hijos. Prometo ayudar a levantarte siempre que caigas y apoyarte en todas tus metas y logros. Prometo siempre cuidarte con todas las fuerzas de mis brazos y corazón. Prometo siempre tratarte con cariño y amor y más que nada prometo siempre amarte toda la vida hasta el día que deje de respirar. Te amo, mi princesa. Voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. No hay nadie más. Así va. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio a la melancolía porque a su lado todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas, cuando estamos juntos. La tierra se paraliza, se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la soledad. Y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más. No hay nadie más. No quiero a nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Podrítame. Bueno, pero la carrera se llega que se esclama a mujeres en la historia. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. No expressed Sorna en mi vida hace nada. No hay nadie más. 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 Sí, pues, yo voy a Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos Dice que habrá unos días malos, esperemos que es poquito Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo muchacho Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo, menos van a besarse y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Tú, para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero describirte lo que siento Y tú, quiero caminar de tu mano, que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos, esperemos de poquitos Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Dime tu mano, bebé Dime tu mano, bebé Dime tu mano, bebé Dime tu mano, bebé Gracias por ver el video.